Ahora que me vayáis empezando a responder, a preguntar, perdón, y yo vaya respondiendo vuestras preguntas porque tengo mucho que contaros, la verdad que hay bastante de lo que hablar y, bueno, cosas que os quiero contar yo, cosas que quiero que me preguntéis vosotros y voy a ir poniendo ya aquí en Facebook está puesto, en Instagram también está puesto, a ver, a ver, a ver, vídeos y nada, vamos entrando y os voy a ir respondiendo. Bueno, comentaros que quiero, a ver, sí, se está publicando, hola, sí, ahora sí, comentaros que quiero ir hablando de la casa rural, del workshop, de cositas nuevas de material, hablar de Sony, que me están tentando, vamos a llamarlo así, que os quiero contar cositas de Sony y, bueno, buenas Andrés, y contaros un poquito más sobre ello. Primeras, mientras que vais entrando y me vais preguntando, contaros varias cositas. Primero de todo, voy a comentaros que, bueno, ya he terminado la promo en Instagram de la cámara chachi guay esta que tengo aquí, bueno, es que está ya guardada, voy a ver si la mando. Cámara fotográfica, para los que no estéis entrados, os recomiendo que os, que os metáis en Instagram, como te soy Ruiz, que me busquéis y que ahí vais a tener info de los nuevos sorteos. Voy a intentar sortear material que tengo en casa, cositas que me van mandando los distribuidores, poquito a poquito, en este caso era un detalle, traído desde Japón. Y, bueno, quería contaros un poquito más. Eso por un lado, bueno, por aquí ya me van dando saludos, saludos a todos, a Colombia, Guatemala. Otra cosita, estoy hablando con gente de Sudamérica y me gustaría hablar con gente de Centroamérica también, para hacer un viaje después de septiembre, irme para allá, para impartir algún curso de fotografía, de retrato o algún curso de proyecciones artísticas. Estoy planteándome también si cuadran las posibilidades, si cuadran los presupuestos, si cuadra todo, poderme llevar algún otro fotógrafo de aquí de España. Entonces, si alguno, como digo siempre, conoce alguna asociación, pertenece a algún colectivo de fotografía o esté interesado, oye, que me mande info, yo le mando el dosier que tengo, con los presupuestos, con todo, para poder ver si podemos cuadrar fechas. Y, ojoder, pues si voy a, yo qué sé, a Chile, por ejemplo, pues que luego pueda pasar a Uruguay o pueda, yo qué sé, pueda moverme por Sudamérica, Centroamérica, o, bueno, jugar un poco por, al cruzar el charco desde aquí, desde España. Así que yo os animo, si eso, si conocéis a alguien o a una asociación, que me paséis el contacto y yo me pongo contacto con ellos y voy hablando un poquito. Para los que sois de aquí de España, bueno, contaros eso, que tengo un montón de cursos y de cositas que estoy lanzando ahora. Ahora mismo, hoy, he lanzado un curso, un workshop, perdón, de máscaras poliédricas, como digo yo, máscaras súper chulas. Bueno, en este caso Marta se la curro un montón, ha hecho todo el estilismo y este mes de mayo, el 27, el domingo 27, estaré por la montaña haciendo fotografías con máscaras de animales, con estilismos, con dos modelos, uno con una piel muy blanca, otro con la piel negra, juntarlos, hacer un poco, bueno, tiene una pintaza, no sé si habéis visto, os recomiendo también ir por Instagram, que os metáis a echar un vistazo y voy a intentar grabar algo de material, pero como voy para el workshop, al final me siento a centrar un poco a los alumnos y gestionarlo así. Si algunos me preguntáis cómo va el tema de los workshops, por qué la gente se apunta, si al final mucha gente hace fotos, tal, pensar que un workshop, ya lo he comentado otra vez, es distinto a un shooting, el workshop al fin y al cabo estás mostrando cómo hacer algo para que luego esa persona lo intente hacer por su cuenta, por otro lado y gane esa experiencia. Un shooting es el sujeto, yo te organizo todo, te pongo el PLL, como digo, te pongo el sujeto y ahora disparar todo, sacas con porro. Creo que es un poquito diferente. No estoy desprestigiando el shooting, es otra técnica distinta, pero a mí me gusta más el tema del workshop. Vale, por aquí dice, ¿cuándo es muy importante y cuándo no es importante que se vea simetría fotográfica en los retratos? Alexis Rodríguez, muy buena pregunta. Voy a ir respondiendo a una vuestra o voy contando a una mía, ¿vale? Así que ir lanzando vuestras preguntas. Tengo alguna aquí preparada, pero como digo, está bien que me vayáis comentando. Pues a ver, realmente la simetría en retrato funciona un poco más depende del fotógrafo. Me explico. Al final, igual que las reglas de composición están ahí para, si queréis hacerlas, gustar a más público, porque al final es como, yo digo, es como la música pop. Estás haciendo algo que gusta a mucha gente. Si sigas una serie de reglas, pero si las sabes romper o si le buscas el giro, se puede convertir incluso mucho más explosivo, ¿no? Pero es complicado encontrar algo fuera de lo cotidiano. Entonces, en el caso del retrato, yo juego con simetría cuando primero el sujeto, yo no sé si me hablas de sujeto o de entorno, ¿vale? Si el sujeto es simétrico, o sea, si es generalmente, personas simétricas suelen ser muy atractivas, ¿vale? Porque tienen un juego de las dos partes súper idéntico y ahí sí que les coloco en el centro y un juego de metal. Si resulta que la persona, pues como yo, que tiene una oreja más alta que otra, tiene un ojo un poquito más cerrado que otro, ahí yo no jugaría con simetría, ¿vale? Respecto al sujeto. Respecto al entorno, ahí depende. ¿El sujeto tiene mucha textura? Pues a lo mejor sí, pues a lo mejor me interesa romper la simetría y sí lo coloco simétrico para que luego el sujeto rompa esa simetría. A lo mejor el paso de la simetría, si el sujeto tiene mucho más protagonismo, es más liso y yo quiero destacarlo. O sea, de repente depende un poco de la situación, ¿vale? Yo te lo dejo, sé que no te he respondido del todo completo, pero es que habría que ver algún ejemplo en concreto. Aquí no te lo puedo mostrar ninguno, pero bueno, para que veas un poquito. Espero que hayas captado la idea, Alexis, y puedas jugar un poco con eso. Más cositas. 32 espectadores. Vamos subiendo poquito a poquito. Más cositas que quiero comentaros. El otro día estuve en una reunión, que ahora no recuerdo el grupo, me vais a matar. Seguro que hay algún fototuber por aquí o alguien que me puede echar una mano. No vuelve a mirar. Un grupo que hay en Madrid de fotografía creativa. Me pareció súper interesante. Es un grupo de chicas que están, de mujeres que están luchando, pues, por destacar la fotografía creativa aquí en Madrid. Y hacen una quedada al mes, esta era la segunda quedada que hacían. Y hablaban de fotografía, ahora no me sale, de bloqueo creativo, ¿vale? Hablando de bloqueo creativo, ¿qué es ese bloqueo? ¿Cómo afecta a cada uno? ¿Cómo salir de eso? Y, joder, yo me acerqué a saber más. Al final, esto es lo bonito de la fotografía, ¿no? Que aprendes un montón del resto de gente, sean amateurs, sean profesionales. Y estuvo genial, 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 genial. Os voy a decir ahora cómo se llama el colectivo en cuanto me pueda cuadrar para que lo compartáis, que os metáis. Y que si sois de Madrid o de alrededores o tal, os acerquéis aquí a Madrid. Como digo, yo no pertenezco al colectivo. Yo fui a ver, a aprender. O sea, fui como uno más. Y la verdad es que estuvo muy interesante, fue alucinante. Y una vez al mes van a organizar cosas, quieren hacer también pequeños shooting y demás. Y, bueno, yo intentaré hacer alguna colaboración con ellas porque, bueno, son más crack que no. O sea, encabezado por Saideza, por Lara y por el resto de compis que no, si es desastre para los nombres. Pero, vamos, que ahora os lo comentaré o os lo dejaré aquí para que le echéis un vistazo. Vale, más cositas. Me preguntáis por aquí, ¿qué grandes angulares recomiendas? Aigo Rubio. ¿Algún antiguo que merezca la pena? A ver, antiguo. El problema está en que antiguamente no se hacían apenas angulares tan extremos. Vamos, yo por lo menos la constancia que tengo. Cuando he ido a buscar en tiendas de segunda mano, en el rastro, he estado informándome. El clásico era el 50mm 1.8. Igual que fijos luminosos, por debajo 1.8 muy pocas veces había antiguos. Y los que había están súper demandados. Entonces, gran angular como tal no se llegaban a fabricar tanto como ahora. ¿Recomendaciones? Pues, a ver, yo he catado como gran angular, entiendo que es por debajo de 20mm. He probado el Samyam, el 14mm de Samyam, que me lo prestaron, que fue una gozada. Y está muy bien, calidad de precio para lo que es, está bien, vale 350€, quiero recordar. Creo que lo más económico, sobre todo para cámaras que no sean full frame, que sean APS-C, por el tema del factor de multiplicación, factor de recorte, perdón, sí que me metería en un 14 o una cosita así. Pero es que en menos de 14 te irías al 11-16 de Tokina, por ejemplo, que está también pesado para APS-C, que funcionan bastante bien. Yo trabajo con un 20 en full frame y estoy contento. Más abierto tengo el 7-14 de Olympus, que sería un 14-28. Entonces, entre 14 hasta 20, de 14 a 20 vale. Menos de 14 creo que, para mi gusto, queda demasiado ojo de pez. Entonces, yo te os diría que depende, que si lo necesitáis, lo hay que corregir esa deformación. Yo siempre digo que dejo un 20% de la foto. O sea, yo hago la foto más ancha para luego después poderla, variar la aberración que tiene, la deformación que tiene de tambor en el centro, variarlo, jugar con las líneas en Photoshop, filtro ángulo ancho adaptable, que es un filtro que te endereza las líneas, tal, jugar con ello. Y luego ya, esa parte que he perdido, pues se quedaría guay, porque he dejado los bordecitos, precisamente para perder esa parte que había de exceso para corregir las líneas. Entonces, yo creo que el 20 estoy contento, porque el 20 milímetros de Nikkor es una auténtica gozada, nítido, limpio, bueno, es una gozada. También es ligeramente caro, pero bueno. Si no tenéis pasta, yo me iría de cabeza al Chanyan, que es lo único que es manual. Pero bueno, en principio, con un diáforo más, cuando trabajas en F5, 6 o 8, tienes hiperfocal a metro y medio con full frame, o sea, que no hay problema. Vale, más cositas me decís por aquí. Me voy a responder otra más y os cuento un poquito más. Entonces, me dices, Sigma 24-105, VS, Nikon 24-120, para una de 90. Esa es la cuestión. Pues, a ver, yo el Sigma no lo he catado y el de Nikon sí, el 24-120 sí lo he probado. Entonces, como no he probado el de Sigma, no sabría decirte. Yo te diría que miréis alguna, que mirases alguna, bueno, me lo dice Wissdude, ¿vale? Me dice que eso, que cuál sería la diferencia. Entonces, en este caso, yo el de Nikon me convence, me gusta, pero no sé, no sé el de Sigma. Mira una comparación, sobre todo de nitidez en los extremos y mira a ver con qué diafragmas te sueles tú mover o en qué, con cuántos milímetros suelo jugar, si estás más en 35, en 50, para ver cuál es más nítido. Comparativas, hay mil páginas de comparativas que funcionan muy bien. Vale, os voy a contar un poquito más, ya que me sigues preguntando por aquí. Quería comentaros el tema de la casa rural, que ha tenido muchísima aceptación, que voy a lanzar para finales de junio. Aún quedan plazas, pero quedan un tercio de las plazas. En una semana, o sea, es alucinante. Y tengo mucho, mucho de lo que trabajar ahí. Voy a hacer, estuve hace unos años haciendo la especialidad, especialidad entre comillas, estuve trabajando muchas horas, muchas sesiones de fotografía bajo el agua. Y haremos fotografía bajo el agua en una piscina que tiene la casa rural. Pinta, alucinante. Yo estoy terminando ahora de hacer unas pruebas. Tengo ahora otras dos sesiones más. Uy, esto se mueve para arriba, perdón. Tengo ahora otras dos sesiones más en piscina preparadas para, pues eso, para probar. Quiero hacer a ver qué tal funciona la fotografía en piscina de noche. Uy, esto se va haciendo para atrás. En mi Xiaomi de 14 pulgadas le va pesando el culo. Entonces, como os decía, estoy haciendo varias pruebas y la verdad es que para, pues eso, para ver el tema de fundas, para ir jugando un poquito con ello. Y la verdad es que bastante bien. Y ahora me toca, te voy a hacer un par de pruebas más. Así que os iré contando. Pero, en principio, eso, para la casa rural fotográfica tengo pensado hacer. Y lo tengo por aquí apuntado porque se me olvida todo, claro, la cantidad de cosas. Tengo, quiero hacer un jacuzzi, perdón, entero de cereales. Quiero hacer sesiones de BDSM, vamos a hacer. Vamos a hacer fotografía bajo el agua, como os digo, con los trajes de seda, medio de transparencias. Voy a hacer también algunos beauties en dorado, con fondos dorados, pieles doradas, los labios, tal. Unas con flores también súper chulas, donde esté todo frondoso con la modelo. O sea, tenemos bastantes cosas con las que trabajar en New Workshop. Vamos, los que ya estuvieron en la primera casa rural fotográfica acabaron agotados, pero vinieron, bueno, muchos de ellos han repetido, me están repitiendo ahora para, dicen que terminan de editar las otras fotos. Hicieron chorro, cientos de mil fotos, se lo pasaron genial. Y espero, vamos, esta va a ser igual. Y con piscina, pues, mucho mejor. Ya ves, eso está seguro. Así que todavía quedan algunas plazas. De aquí a una semana o a dos, a lo mejor, o una, seguramente, ya no queden en plazas. Si te interesa, ya sabes, info.tesiorruiz.com. Os mando más información sobre dónde es, alojamiento incluido, comeremos todos juntos. La clave de una casa rural fotográfica es lo que yo valoro, porque hay gente que me dice, no, yo voy un día y luego vuelvo y tal. Pero es que no es la convivencia, es comparar. A ver, déjame este objetivo, déjame no sé qué. Vamos a ver cómo trabaja, no solo yo, porque yo voy a trabajar ahí con vosotros mano a mano, sino cómo trabaja el resto de fotógrafos, captar ideas. Pues, mira, Estela ha dicho esto, esto no sé cuánto. Creo que se aprende muchísimo y se avanza, sobre todo los detalles. Lo hablaba. Esos pequeños detalles de que yo te corrija la foto a pie de cañón. Tú dispara. ¿Qué te parece? Mira, intenta hacer esto. Y que tengo no sé cuánto. Entonces, todo eso es, vamos, oro. La verdad es que es oro. O si yo hubiera estado en su momento con, en vez de tantas horas en YouTube intentando aprender, tal, alguien me hubiera venido y me hubiera dicho, mira, esto así, así, así. O por lo menos que me haya dado su opinión, vamos, habría avanzado un montón. Pero, bueno, no me quiero enrollar, ya sabéis. 22, 23 y 24, no, 23, 24, 25 de junio. Os lo dejo por ahí para que echéis un vistazo. A ver, Andrés Campos me dice, hola, Teseo. ¿Qué cámara recomiendas para empezar en formato full frame? Canonista, posdata. ¿Puedes mandar un saludo a Daniela Espinosa, alias Panda? Mandado queda. Pues, a ver, en Canon no soy tan puesto. Yo creo que, te diría, la 6D o la 60D. No, siempre me lío con esos dos modelos. El uno es full frame, ¿vale? No estoy seguro. Que es el Simi, la Nikon D600 o 610. Son los que van de la mano. Y que ahora esas cámaras las estás encontrando de segunda mano por 650 euros, 700. Para una full frame, vamos, que tiene un trabajo profesional, yo trabajo con ellas hasta hace relativamente poco. Que ahora tengo la 750. Entonces, como digo, en Canon, aunque parezca baratito, aunque parezca tal, para empezar en full frame, más que de sobra. Si luego tienes que cambiar muchas de las ópticas. Y luego tienes que aceptar la cámara. Y tienes que saber cuál es el rango dinámico de la cámara para luego poder editar. Y tienes que saber hasta qué ISO le puedes apretar sin que te haga daño a los ojos el ruido. Y tienes que saber tantas cosas de la cámara. Si el front focus, el back focus da tus objetivos. Hay gente que se compra la cámara y ya. Ya tengo cámara nueva, venga, disparar. No, no. Que mira, a ver el tema de trepidación con los objetivos que no estás a lo mejor acostumbrado en full frame. Y no sabes si te vas a hacer la foto movida, ¿no? Cuando apuras esa foto, ¿no? Voy a poner unos 50, unos 40 velocidades, unos 30. Me sale la foto movida, ¿no? Todo eso de verdad es que influye. Y hay que saber apretar la cámara. Que pasa si tienes un camarón bueno. Toda la gente dice que cuanto más cámara te compra, más potente. Menos tienes en cuenta esas cosas que son las que realmente se han partido a la cámara. Vale, ¿qué más cositas por aquí me decís? Buenas, Alexander. Buenas, Manuel. Por aquí dice, a ver, saludos. ¿Qué modificador es mejor para el flash de mano? Poncho Tecate. Pues, a ver, yo uso la manopla. Una especie como de manopla que se coloca encima del flash. Y hace que todo eso rebote la luz hacia el frente rellenando al sujeto. No es como la tarjeta de brillo de ojos, ¿no? Esa pequeñita. Es una grande y el resto da el techo para repartir a la sala. De hecho, es muy parecido a lo que añadió Profoto a su nuevo flash de mano. Que es como una especie como de cuchara donde permite pasar arriba y rebotar un poco para adelante. Entonces, yo tengo una manopla esa que me vale, ¿cuánto me costó? Me costó 5 euros o 10 euros. Y la verdad es que alguna vez se lo he dejado a un alumno para probar. Hace poco se lo dejé a una compi para probar el tema de una comunión o algo así. No me recuerdo. Y se le ha encantado. Oye, cómprame uno porque, bueno, comprá otro tú. Ahí te lo tienes en Amazon, aprovecha. Y funcionó muy bien. O sea, la verdad es que sale muy bien. Yo como no me gusta luz directa. También depende si puedo rebotarla, sí. Si va directo, pues algún tipo de difusor. Yo tengo una bolsita de calcetín que se pone delante. Vale, Manuel. Me dice, estaba buscando cómo iluminar con flash montado en un brazo junto a la cámara. Vale. ¿Existe algún manual o guía? No encuentro nada. A ver, primero, no es que realmente no requieres una guía. O sea, tú tendrás que comprarte pues un adaptador que lo puedes llevar desde la propia zapata del flash o desde el culete, ¿vale? De la cámara. Hay brazos desarticulados que no hay ningún problema. Y luego, si los vas a tener pegaditos a la cámara relativamente cerca, con un cable sincro. Tú en tu cámara puedes poner un, tienes una clavija para poner el cable sincro. Entonces, vas a poder disparar sin tener un disparador remoto, nada de eso. Si no, pones un disparador remoto y el de encima de la cámara, ¿vale? Eso sería un poquito el resumen. Si tienes más dudas, pues oye, es que mandame un mail y te cuento un poco más. Si rastrean, bueno, dice que 14 minutos de metro está bien. Seguro que lo has catado y como digo, está genial. Vamos, la verdad. La verdad es que está genial. De 40, buenas. Por aquí me dicen, después de mi lente de kit, ¿qué lente me recomiendas para retratos? ¿Cuál de estos es mejor? ¿35, 50 o 85? ¿Cuál miría mejor? Entiendo que tienes APS-C, que no es full frame. Si es para retrato puro y duro, yo me iría a un 50 pensando que se te convierte en un 85 y que, de por sí, ya tienes un plano americano en el corte. O sea, tienes un corte proporcional en el plano americano. Si quisiera una lente un poco más polivalente, no solo para retrato, miría un 35. Y si quisiera solo, solo de retrato y además un tipo de retrato donde el fondo no quieres cargártelo sí o sí, miría un 85 porque tiene un poquito más de longitud, un poquito más de zoom y vas a poder difuminar más el fondo, ¿vale? Por la profundidad de campo. Vale, ¿qué más me dicen por aquí? A ver, voy a ir respondiendo a alguna otra pregunta. Me han preguntado muchos por el tema de Sony. Joder, todo el mundo se está pasando a Sony, ¿por qué Pepito se ha pasado a Sony? ¿Por qué no sé cuánto? Que les están, entonces las dudas son las siguientes. Ah, ¿les estarán pagando la cámara como promoción? No, no les está pagando. Sony paga a muy poca gente la cámara. O sea, de hecho, pasa, mucha gente se piensa que aquí la cámara la regalan. Antiguamente a lo mejor sí, pero ahora, ostras, para que te regalen una cámara encima de las últimas que valen un dineral, tienes que ser, vamos, abanderado de la marca y tienes que ser algo, alguien como muy de referencia. Y aún así no te lo suelen regalar. Entonces, lo que pasa con Sony son dos cosas. Una, el efecto fanboy o el efecto explosión de como que ahora se habla más de ello. Y entiendo que igual que pasa con marcas como Profoto o con marcas muy potentes. Son marcas que tú cuando las compras te distinguen dentro del resto de fotógrafos. No porque tú puedas hacer más con eso, sino porque tienen un nivel adquisitivo que dice, joder, este fotógrafo le pagarán una pasta pues para mantener 4 flashes que valen 6.000 euros. Pues con Sony y con esto pasa igual. Das esa presencia, es como un traje, como el que va de traje de Armani o va un traje normal. Hay cierta presencia que la gente lo valora. Yo en este caso, de momento, mi nivel adquisitivo no lo invierto en eso. Prefiero invertir en formación porque nunca paro de aprender. Pero entiendo a las personas que lo quieran hacer así porque es una imagen y están viendo una imagen y están teniendo unos clientes que a lo mejor de cara a una empresa o algo así quieren algo tan llamativo. Entonces, Sony tiene ese carácter un poco elitista dentro del, elitista digo, más elitista por la pasta, ¿vale? Dentro del círculo. Luego, es cierto que ha dado un golpe en la mesa con la última cámara. Igual que el año pasado la mejor cámara fue la Nikon D750, calidad-precio, en todos los reviews. Es un camarón. Ahora, Sony ha dado el golpe con la A7 III, la Renault con la III porque es más barata y han hecho pum. Y ahora todo el mundo la quiere comprar y todo el mundo tal. Yo quiero probar, o sea, a mí, si me enamoraría y me la compraría a principios del próximo año porque siempre todas las cámaras hay que darle un año porque ha salido un montón de errores, pues, salió el sensor con no sé qué problemas tal y hay que darle un año de rodar, ¿vale? Y si no, que se lo digan a los de Nikon o a los de Canon, pero sobre todo a los de Nikon con los sensores llenos de grasa, con, entonces, yo me voy a esperar y quiero hacer una prueba a ver si algún día he catado alguna Sony que no las he catado todavía las últimas. El tema del enfoque al ojo porque para mí iba de la hostia, pero para foto, quiero ver si tiene front focus o back focus. He visto alguna review en plan, mira mi cámara tal y no acercan mucho a la foto, que es una de las cosas que a mí me jode, hay que acercar el enfoque al ojo. Si está enfocado al ojo, está la foto correcta de enfoque, hablando profesionalmente o técnicamente. Si no está en el ojo, no vale la foto, hablando de forma técnica, ¿vale? Que luego reenfocaremos el ojo y difuminaremos la breja porque está enfocada. Es una chapucería. ¿Que alguna vez lo hemos hecho? Pues, todo lo hemos hecho. Pero, en teoría, habría que enfocar al ojo y ya está. Y a la que no esté enfocada al ojo, te pone las pilas para enfocar, no disparar con un diafragma 1.4 o 1.8 o intentar mejorarlo. Entonces, en este caso, quiero ver si el enfoque automático buscando el ojo tiene el front focus o el back focus corregido. Y si realmente está enfocando al ojo o está enfocando a la ceja o enfoca, ¿me entendéis? A unas distancias X, ¿no? Para jugar con ello. De todas formas, luego os contaré como cuál es el truquín que uso yo para enfocar con diafragmas muy abiertos o cómo intento gestionarme yo eso. Entonces, si se hace la prueba de eso y funciona y va bien al ojo, me paso a Sony. Más porque ya puestos tengo que cambiar las ópticas para, seguramente para Sigma por el tema de nitidez. Yo ahora el equipo que tengo es la hostia. A mí lo que me duele es que lo mismo de Nikon, si me paso a Canon, es el doble de caro. Mis 4.500 euros en Nikon se convierten en 9.000 en Canon. Perdón, en Sony. Sony, Sony, Sony. En Canon. Entonces, yo tengo ahora todo cubierto y tengo todos los flashes, todos los disparadores. Entonces, sería un poco más pegarse el capricho y porque sé que van a salir nuevos objetivos para Sony y va a haber como un pequeño boom. Y también tendría que haber ciertos mercados de segunda mano. Recordar que yo compro un montón de segunda mano, sobre todo los cuerpos, porque así no se devalúan tanto. Ya se ha devaluado en cierta manera, ¿no? Objetivos no se suelen devaluar de segunda mano. Entonces, bueno, yo lo voy a entrar ahí porque, como digo, prefiero gastarme el dinero en formación, en viajes o en mil cosas antes que en equipo puro y duro porque luego, o sea, al final la cámara, para luego, como digo yo, para subir fotos a Instagram, todas las cámaras valen. Y para hacer trabajos profesionales con que tengas la idea, o sea, muy poquita gente, muy poquitos profesionales se fijan en esa nitidez, ese todo correcto que esté el foco en el ojo, qué tal. O sea, todo eso se fijan en las grandes empresas o los otros fotógrafos o algo en concreto. Pero a un nivel más de usuario no se fijan en eso. Vale, que me enrollo. Seguimos. Más cositas. 54 espectadores. Básicos. Sigma o Tanron. Me dice Alexander Ray. Buenas. Pues, a ver, depende. Es que Sigma, por ejemplo, lanzó, han lanzado los nuevos art y se comen todo. Pero también de precio es más caro. Entonces, ahí depende un poco de, pues, depende. Calidad en baratos. Pues, Sigma siempre es un pelín mejor que Tanron, pero entiendo que dependiendo de qué objetivo, si los comparamos, puede ser que Tanron gane. Obviedades por decir, pues, a mí las veces que he usado Sigma me gusta más. No sé, habría que comparar objetivo y contra objetivo y ver sobre todo la nitidez y el tema de precio. Me dice el I41, ¿cómo se enfoca con Nikon? Pues, quitando la tapa del objetivo. Si quitas la tapa del objetivo, seguro que enfocas con Nikon. No, hombre, bromas aparte. Nosotros en la escuela de foto siempre estamos con los caronistas y los Nikonistas. Yo ahí me meto muy poquito, ¿no? No me gusta ser muy cuñado en eso. Pero siempre están en plan la coña, ¿no? La de Canon enfoca mejor a Nikon, tal. Y ahora ha llegado Sony y ahora nadie habla de Sony, ¿no? Todo el mundo parece que están asustados. Vale, me dice, ¿qué opinarás del nuevo Tanron 2875 2.2 Monturae? Creo que saldrá por 829. Hasta que no lo sé, hasta que no lo pruebe, no puedo, no me gusta hablar del equipo. Más porque al final hablas un poco, no al puntún, pero es que yo me gusta comparar porque he probado un montón de equipo y siempre digo, pues, mira, mejor que este, peor que este, tal. Pero me gusta tenerlos, matarlos, ver el peso, ver un montón de variables, ¿vale? Un montón de cosas que hay en medio. ¿Se puede trabajar en fotografía siendo menor de edad? Pues, a ver, trabajo y menor de edad, trabajar como tal, yo creo que no. O sea, se puede, pero a nivel legal, es que depende de donde seas, Cristian. Cristian Dirinot. Pues, no sé dónde seas. Aquí en España no estoy seguro, la verdad. Ahí me pillas. Pero sí entiendo que se puede ganar más de un concurso, sí entiendo que puedes vender imágenes con el nombre de tus tutores o por lo menos la cuenta, hacerla de nombre tutor para luego que, claro, luego no sé cómo va el tema de Hacienda o el tema de, no lo sé, yo sé que a partir de 18 sí, pero menos no estoy seguro. Y ahí me va a ser interesante. Luego lo chequearé para ver, para saber eso, no sé. Pero, bueno, oportunidades, yo diría que antes de ponerte a trabajar siendo menor de edad, ponte a demostrar que tienes un trabajo potente, que es un trabajo que la gente quiera comprar y luego ya empezarás a cobrar, ¿vale? Para cobrar siempre hay tiempo. Lo que no hay tiempo es para mostrar tu calidad fotográfica o profesional o personal, ¿vale? Ahí sí que está la diferencia. Buenas a todos. Me voy a por aquí diciendo, buenas Andrés, buenas Nes. Hola, Teseo, ¿qué tal? ¿Existen softbox que se pliegan como un paraguas? ¿Estoy jugando en encuentro? Francisco Antonio Lorca. Sí, existen un mucho, bueno, yo aquí no los tengo. Creo que tengo uno aquí, no, no lo tengo en el estudio. Yo los tengo de paraguas que se pliegan y es un softbox, o sea, el paraguas en sí. Entonces, ¿cómo los encuentran más aparatos? Si quieres escribir en un privado y te mando. Si no, por Amazon los tienes que tener pues como softbox, pero busca los más aparatos o pones softbox Umbrella, que es paraguas en inglés, y te va a encontrar el softbox plegable. ¿Qué tiene malo esos softbox? Sí, los pliegas mejor. Yo los uso para cuando hago una charla o me desplazo a un sitio o una cosa así, yo no quiero llevar los grandes. ¿Qué tiene de malo? Que al final los colocas así y como los metes el palo del trípode dentro del softbox, o los giras así o los giras así. No puedes hacer mucho más movimiento, no lo puedes poner muy arriba, ni puedes, o sea, es complicado luego hacer algo distinto que no sea la ventana de frente. Depende del esquema que vayas a usar, ¿vale? Pero bueno, prácticos son y relativamente económicos. Más económicos que un softbox. Dice Manuel Garazzo, me gustaría hablar más extensamente del tema. Vale, pues como digo, lo iremos hablando. Y dice Fuji, ¿qué opinas? O Fuji, ¿está dando buen resultado en mirrorless? Pues a ver, Fuji, yo todos los alumnos que tengo que trabajan fotografía callejera, me llaman Fuji. Porque es como un rollo secta, con todo el cariño, ¿eh? No lo digo de malas. Es un rollo, sí que es cierto que es una cámara que llama menos la atención, es como más antigua. Tienes la opción esta de que tú veas la foto como va quedando. Entonces tú solo, tú puedes mover los parámetros y te queda la foto más clara, más oscura en el visor, ¿vale? Entonces, no tienes que mirar ni el histograma. Es como si fuera un semiautomatismo. No va mal, además son para PSC y, bueno, no va mal. Lo único malo que tiene es que trabajando en estudio no funciona. O sea, a ver, a lo mejor la XT2, esta última o las últimas que han sacado, sí, pero de gama media o media baja, como dispares en el estudio, intentando disparar en el estudio y trabajas con una ISO, o, por ejemplo, lo típico, estás en un interior, ISO 100, 125, F8, que son los clásicos de estudio, ¿vale? Que no hace falta que los pongas así, pero imagínate que debes trabajar con esos. Hasta que tú no disparas el flash, no ves nada. Tú estás viendo oscuro. El visor, por así decirlo, no te muestra, como te está mostrando la imagen que es en el momento, no sabes, no es como un petaprisma. Entonces, para mí algunas cosas se quedan limitadas, pero entiendo que para otras destaca más que una con espejo, ¿no? Como una reflex. Entonces, yo es que no hago callejera muy poco. Me gusta en viajes, pero no suelo hacer mucha callejera, salvo que haga viajes. Entonces, en Fuji le tengo ahí un poco apartado. Yo antes me iría a Olympus, que es más plegable, más pequeña, aunque el sensor dé un poquito más de ruido. Pero por la estabilización de cinco ejes, que yo disparo un segundo a pulso, me iría antes a Olympus, que me confugí. Me dice Nes Yáñez. Algún día que baje a Madrid, me gustaría tomar una caña contigo y hablar de fotografía. Eres un grande. A ver, yo encantado. Lo que pasa es que tengo una agenda, o sea, yo te he servido a otros, un par de amigos, porque tengo todo cerrado hasta noviembre. O sea, yo todos los fines de semana hasta noviembre, los tengo ya programados. O sea, tengo fines de semana para mí, en plan, este fin de semana no trabajo, pero tengo un montón de workshop, salida fotográfica, taller de no sé qué, viaje fotográfico, cumpleaños de no sé cuándo. Entonces, yo hasta noviembre tengo todo cerrado. Es un estrés, pero como yo lo he cerrado, lo hago a mi gusto, es una gozada poder organizar tu vida como tú quieres, entre comillas, aunque tengas, estás muy liado. Entonces, bueno, es curioso eso. Vale, más cositas que me preguntáis por aquí. Perdón, más cositas que quería comentaros, que tengo apuntadas aquí en la chuleta. El tema de... Ah, el curso de videos de la fotografía, que me estáis escribiendo muchos, en plan, oye, ¿vas a volver a lanzar el curso de videos de la fotografía? Sí y no. Me explico. Lo he lanzado por tercera vez. Esta última vez ha funcionado también muy bien. La gente es muy contenta. Ha recibido un feedback muy positivo. La verdad, yo estoy... Me encanta cuando la gente te dice que le ha servido. Y también me gusta cuando me dicen, oye, ¿puedes mejorar esto? O ¿podrías añadir no sé qué tal? Oye, todo lo que sea ampliar, estupendo. Entonces, ¿repetiré el curso como tal? Creo que no. ¿Podréis hacer el curso de videos de fotografía? Sí. Y es porque estoy preparando, o me gustaría en verano, preparar el curso. En vez de hacerlo online, hacerlo de venta. Estoy preparando material. También me estoy informando porque es complicado. Porque de España, a nivel legal, o sea, porque hay muchos... O sea, vivir de la fotografía no es solo hacer fotos. Es venderse, es saber cuándo tienes, qué impuestos tienes que pagar, cómo gestionar tu empresa. Es un montón de cosas que no te enseñan en ningún lado. Entonces, a nivel estatal, a nivel de España, yo lo puedo hacer. Pero a nivel de otros países, me cuesta. Entonces, estoy haciendo un pequeño resumen de qué... Cómo hacerte freelance en Argentina. Cómo hacerte freelance en no sé qué tal. Pero es muy complicado porque, además, luego las leyes cambian. Es muy farragoso. Tengo que estar hablando con gente de allí. Entonces, me está llevando un poquito de tiempo. Pero creo que para septiembre, octubre, esperemos, pueda tener el curso de 10 horas, entre 8 y 10 horas de formación de vídeo dentro de mi web actualizada para que podáis comprar el curso, ¿vale? A un precio muy parecido. Y así podéis verlo todas las veces que queráis. Además, que lo estoy haciendo en plan dinámico, con experiencias. Quiero gestionarlo con otros fotógrafos. Entonces, tiene muy buena pinta. Y, entonces, a lo mejor tardaré más en hacer el curso. Pero, bueno, va a salir una cosa mucho. Porque es que me lo estoy demandando mucho. Creo que no hay... Apenas hay cursos de esos. O sea, hay de SEO, hay de marketing. Pero a nivel fotográfico, hay un chiquito que lo da... Ay, no recuerdo su nombre. Ay, sí. Bueno, es que soy un desastre para los nombres. Hay un chico que lo da, bueno, con todo un referente, que yo le sigo en el blog. No recuerdo cómo se llama. Lo pondré luego al final. Que trabaja en Too Many Flash, aquí en Madrid. Y que, bueno, pues, hay muy poquita gente que trabaja el tema de la fotografía. Entonces, yo creo que el contenido online, creación de contenido online para eso puede funcionar muy bien. Y cualquiera de cualquier país lo puede ver a un precio súper económico. Y para fomentar que podáis vivir de esto. Que se puede vivir, joder, que se puede vivir. Hay que dejarse la carne. Como iba, hay que dejar... Hay que echar horas. Hay que, bueno, hay que dormir poco, ya veis, ojeras. Pero se puede vivir de ello y súper contentos. Vale, más cositas. Jaime García, ¿qué libro? Ah, bueno, perdón. Yo pienso que eso ni se está comiendo el mercado. El futuro son de Sin Espejo, Nes. Sí, le costará también unos años, pero más tarde más pronto te terminará haciendo, yo creo, la Sin Espejo. Jaime García dice, ¿qué libro me recomiendas para fotografía? Uf, yo siempre recomiendo un montón de libros. De hecho, es que depende de qué tipo de fotografía. Este me gustó mucho, que yo creo que lo he recomendado alguna vez. Eduardo Momeñe, La visión fotográfica. Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Y habla de fotografía. No es tan técnico, sino te sitúa cómo ha ido el tema de la fotografía, cómo se ha ido desarrollando. O sea, pero no es un tocho, no es un libro que se te haga pesado, ni te anima a que le descañe a la fotografía, cómo otra gente la ha pasado bien, la ha pasado mal. Yo tengo aquí un montón de chuletas, de post-it que tengo, de cosas para añadir luego a los apuntes. Me parece súper interesante. Y luego, bueno, pues el clásico, básico, popular de, ah, bueno, este no es. ¿Dónde está? Más que de fotografía, en el camino del artista, ¿vale? De Julia Camerón. Camerón, Camerón, ¿vale? Este de aquí. Este es otro clásico. De todas formas, si os interesa, si me hiciste un tema, me mandáis un email, os digo dónde los he comprado yo, os mando el link, os digo que el libro se puede adaptar un poco más a lo que vosotros buscáis. Es que de fotos, en general, te podría recomendar 18.000, pero, vale, por aquí me dice Julia Romero. Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos ya media horita larga. Julia Romero me dice por aquí, Teseo, me gusta la fotografía de conciertos. Bien. Este fin de semana tengo uno en Sevilla, pero cuando sacan humo, no sé cómo salvar, cómo salvarlo, ¿vale? Tiene una Nikon D750 y un 2470. O sea, tienes un equipazo, tienes un equipazo. Vale, ¿cómo salvar el humo? Puf, complicado. Complicado. El humo, a ver, queda muy bien para iluminación, pero el problema está en que mete mucho para que cuando se reparta, o sea, el humo tiene un momento de foto que es, ni se ha ido el humo, porque si se va mucho al final desmerece la iluminación, ni tienes el pegotón. Ellos lanzan un pegotón. Y las fotos de humo o te diría o planos cerradetes o yo miría al abierto. Depende también de la iluminación de la sala. A mí me encantan cuando se ven los rayos, los haces de luz, ¿vale? Por eso meten el humo. De todas formas, tú, a ver, depende si es profesional, o sea, si vas a cobrar de ello o lo has apalabrado con los músicos, puedes ir al técnico de sonido y al de luces, que generalmente es el mismo, por lo menos aquí en Madrid, en las salas que hay. Y le puedes decir, oye, ¿qué canciones? Aunque ellos los tengan en un semiautomático, lo vayan dirigiendo, tú le dirás, oye, mira, esas 3 primeras canciones no le metas humo. O a partir de la cuarta a la quinta, tal, o métele tal. En teoría, yo entiendo que vas a hacer fotografías de un concierto que más o menos te conoces a la banda. Todas las bandas tienen unos dejes a la hora de coger y coger el micro y saltan en este tema, en este, se quedan súper quietos, tal. Entonces, si sabes un poco de eso, es como si supieras del animal, ¿no? Si sabes qué come, dónde caza, dónde tal, pues en esta ocasión, si sabes cómo se mueve, sabes cómo tal, oye, genial. Le aprovechas. El tema 3, que sea más tranquilito, meter un poquito de humo o no, tal. Si son majos los técnicos, no tienen por qué darte el problema. Yo cuando trabajaba de fotografía de conciertos, lo hacía así y no había ningún problema. Siempre con educación y con respecto, siempre había algún gilipollas, algún técnico que pasaba de ti y ponía a la luz de lloro y dije, méteme un relleno de blanco porque si me metes solo rojos y azules, pues va a ser fotos rojas y azules. Por favor, méteme un relleno, así me ayuda a enfocar, tal, sí, 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 ni relleno ni hostias. Tenías que volver, oye, mete el relleno. ¿Cosito lo he metido? Digo, no, no, porque no los he visto. No veo ningún tenital ni ningún relleno ni nada. Pero, bueno, para que me entiendas, en principio no tienes que tener problemas. Dice Manuel, digo, sigo prefiriendo las reflex. No creo que las sin espejo sustituyan a la profesional. No tiene por qué, o sea, las terminará sustituyendo yo creo a la larga porque al final las sin espejo no dejan de ser como pequeños ordenadores donde tú puedes meter un software especializado, como puede ser el focus picking, como puede ser el ice composite, como puede ser una foto. Tú imagínate que tu cámara te hiciera la panorámica como la Sony, de forma directa, calculando bien el punto nodal, todo perfecto. Entonces, te ahorra tiempo. Y, al final, las cámaras están pensadas para ahorrar tiempo, ¿vale? Entonces, yo creo que a la larga sí terminan desapareciendo. Pero pasa con las analógicas. Sigue habiendo muchísimo fotógrafo que trabaja con analógico. No a nivel profesional, o habrá algunos que sí, lo dediquen a ello. Pero, bueno, las tienen ahí. Pues, habrá gente que se quedará a la reflex porque se sentirá que era su evolución. O cuando él se cogió la cámara, era lo que le gustaba a él. Pues, igual que antes de analógico, pues, gente que trabajara casi con, como digo, con dinosaurios hechos cámara, como digo yo. Estas son las típicas que tenías en la placa, que salía. O sea, que era alucinante ese resultado. Que no lo puedes conseguir eso con una reflex. Pero, ¿quién dime quién trabaja así? ¿Vale? Yo, bueno, yo creo que es la idea. Pero entiendo que lo vas a ver. Vale. Robert2000Mar dice, saludos de Argentina, Teseo. Me acabo de comprar una Nikon D7100. O sea, 7100, perdón. ¿Vale? Y es para... Y para lo que me alcance, y quería, efectivamente, para social, ¿qué me dices? Tengo también una Canon T5i. Es que algo eficiente para social. A ver, tu cámara es eficiente. Lo único que tienes que pasar desapercibido. Ya está. Y perder la vergüenza de hacer las fotografías. Entonces, vas a tener la misma vergüenza con la 7100 que con una Olympus, que con pasar desapercibido. Si tú esperas a que la foto llegue a ti, no vas tú buscando la foto, que hay mil formas de buscar la fotografía callejera. Al final, sí, es cierto que tienes que estar pendiente, tal, pero cambia el chip. Yo creo que se puede hacer fotografía callejera con cualquier cámara, incluso con el móvil. Si la cosa es composición, lugar y momento. No tiene más... Bueno, iluminación, está claro. Dice por aquí Alejandro Álvarez, que adaptas a mi Nikon si me cambia a Sony. Hombre, yo tengo el 105 ahí que tiene tu nombre. Con un cúter has hecho tu nombre ahí. Álvarez es alumno mío y amigo, ante todo. Y le dejo de vez en cuando el 105 macro. Y siempre se le calababa. Es un objetivo buenísimo. Pero sí, yo no te preocupes que ese tiene tu nombre. Cuando me jubile, te lo cederé. Vale. Alexis Rodríguez dice, ¿me cuesta ver el mejor perfil de una persona? ¿Cómo logro ver el mejor perfil de una persona para retratarlos? Vale, Alexis. Empieza por ti. Me explico. Ponte delante del espejo y mira cómo te posicionarías para llamar más la atención de forma atractiva o para expresar más o algo que sume en positivo. Y al revés, ¿qué harías? ¿Cuál sería el lateral que menos te gustaría? ¿Y cuál te restaría? ¿Y qué posiciones hacen que pierdas esa atracción o que pierdas esa fuerza? A lo mejor dices, es que me ponga ante el espejo y me pongo así. Y no te digo nada. Me he pegado neutro. A lo mejor tengo que bajar la mirada, tengo miedo de otra forma, tengo que jugar un poco con eso. Entonces, empieza por ti. De verdad, funciona. 5 minutos al día durante un mes es un reto genial. Y a partir de ahí, intenta empezar con amigos que puedan, o mientras que tú estás hablando con ellos, yo muchas veces te digo que me estoy tomando un café, siempre dedico un rato antes al book o a la sesión que voy a hacer de pareja o lo que sea, a estar media hora hablando con ellos. Mientras que voy hablando con ellos, hable de lo que se hable. Pues le voy examinando. Ah, pues mira, cuando me habla Gira como atención, me he fijado que un tiene un ojo más alto que otro. No sé qué. Todo eso me vale bien, pues, para luego de escribir, ¿vale? Aunque luego también depende del sujeto, del feedback que tengas con él y demás. Más cositas. 66 espectadores. Veo que se va animando la cosa. Fernando García. Hola, Teseo. ¿Qué tipos de filtros ND y portafiltros recomiendas para el uso esporádico? Uy, esporádico. Eso suena muy mal, porque claro, todo lo bueno es caro y todo lo barato es malillo. Quiero salir de mi zona de confort y hacer paisaje. Y también un tipo de objetivo que me recomendarías para ello. Pues, a ver. Es que esporádico, bueno, también depende del estilo. Hay dos estilos a la hora de hacer fotografía de paisaje, como digo yo. El que tiene tiempo, el que va a pescar la foto, y el que es un culo inquieto, como digo yo, el que no puede parar en un sitio. Eres el de los que vas a pescar, te pillas un portafiltros, ¿vale? Cualquier portafiltros te valdría, cualquiera. Con esto digo, porque si vas con tiempo, tienes tiempo para cambiar la pieza, o estás en un sitio donde la climatología no te lo pone muy chungo, o bueno, pues incluso un Lee te valdría, o una copia de un Lee y tal. Yo tengo el Lucroid, y la verdad que me gusta. Me parece ligero, me parece tal. Hay gente que se queja de que le entra luz lateral. Yo tengo las aspitas, y en principio no me ha entrado luz lateral, en principio. Depende también de la iluminación que esté recibiendo. Entonces, no hay problema con él. Sí que es cierto que es más caro que el resto, pero bueno, yo tuve la suerte de hacer un vídeo contando cómo se fabricaban, en la fábrica además, que lo podéis echar un vistazo ahí en mi canal de YouTube. Y, joder, me cayeron muy bien, fueron súper majos, y bueno, aproveché y me lo compré. Me lo compré, ojo, que no me lo regalaron. Y bueno, guay, me gustó. Entonces, pero no es de lo más económico. Y luego filtros igual. Pues, a ver, filtros, aquí es que tienes que ver tú la diferencia. Hay una web, si tú pones review de filtros marcas, hay una web que te pone todos los filtros, y te pone la foto, y puedes echar la izquierda o la derecha, y vas viendo cómo va quedando la dominancia. Porque hay unos filtros que dan dominante, magenta, pero es una dominante bonita incluso, y hay gente que le gusta. Entonces, ahí dependerá un poco de cada uno. Yo, de todas formas, no estoy muy puesto en portafiltros y en filtros, porque me pasa que soy del otro lado. Estoy de culo inquieto. No me puedo ir de un sitio habiendo hecho solo una foto, aunque sea un fotón, porque me gusta moverme, porque voy a esta cala, me cambio el sitio, ahora de repente cambio a un macro, tal. Yo, si hago todo eso, no puedo ir con los portafiltros. Entonces, yo voy con filtros circulares, que no es lo mejor, y lo que hago son HDRs. Y trabajo la fotografía en postproducción. Marcas de filtros ND o filtros polarizados y demás, que funcionen, que sean económicos y que no estén mal. Los filtros Haida, Haida con H. Haida, calidad-precio son como 40, 50 euros, y funcionan muy bien. Yo tengo el ND, el 10 stops, el 10 pasos, 1024, ¿vale? No liarnos, ¿vale? 1024 X o 10 pasos. Tengo los polarizados también con ellos. Entonces, lo que hago es una doble exposición o hago un HDR o un poquito así. Luego, prefiero hacer un montón de fotos, ahorrarme ese tiempo para hacer otra foto y luego hacerlo así. Sé que no es lo más manual, más que manual, no es lo más clásico, pero me funciona y me gusta. Vale, más cositas. ¿Vale la pena cambiar mi T5i por una 80D? Dice Luis Carlos Plata Pinilla. Pues, yo no he probado la T5i. Mucha gente me la, todavía no me ha llegado a ninguna clase y no la he probado. Así que no podría decirte, aquí me pillas. Vale. 58 espectadores. Y por aquí dice Luis 41. ¿Cómo enfocas con Nikon en 1.4 al ojo? Buena pregunta. Lo le iba a responder ahora. A ver, esto es un secreto a voces. Y es que a 1.4, dependiendo de la distancia que tengas el sujeto, lo cerca que tengas, pues puede ser una lotería o tienes que chequear muy mucho, como digo yo, tienes que chequear mucho que el foco esté en el ojo. Entonces, truco, yo lo que aplico es el siguiente. Primero de todo, si yo voy a tocar al sujeto con la mano, si yo estiro el brazo y toco al sujeto, no bajo de 2.2 con el 50 milímetros 1.4. Por debajo de 2.2 de diafragma, significa que yo hago la foto y como no la cheque, seguramente no esté en foco en el ojo. Por lo cual, cuando yo hago un trabajo, algo rápido, algo no sé qué y no quiero arriesgar, 2.2, no bajo de ahí. Ya tienes desenfoque de sobra y si quieres difuminar el fondo, desenfoca el fondo, pues coges y le separas el sujeto del fondo. O sea, en principio no me quiero arriesgar. Aún así, que quiero trastear, que quiero tal cual y quiero entrar dentro de esa zona de confort, lo que hago son, disparo pequeñas ráfagas de 3 o de 4. Y diréis, yo cuando disparo, no me muevo. Sí, claro, tú no te mueves, el que fotografía no se mueve, se mueve una nada. Entonces, en esas pequeñas ráfagas, es ese pequeño front focus, a lo mejor que tenemos, o front focus de, no sé, qué deciros, 2 milímetros, no, 2 milímetros, no, medio centímetro, adelante o atrás. Entonces, con esas pequeñas ráfagas, tú cuando disparas, te aseguras que alguna de las 3 fotos, o 4, esté en enfoco en el ojo. Yo cuando hago las medias caras, estas famosas, con el ojo enfocado y demás, a lo mejor te doy 5 fotos en enfocar bien al ojo, a 1.4, ¿vale? Pero lo chequeo, ¿cómo hago la foto? 5 o 4 veces al más, 1, 2, 3, 4, y mi cámara es como si fuera el 1.1, al 100% de la imagen, como lo veis en Lightroom o en Photoshop. ¿Está el foco en el ojo? Sí, ¿está en la pestaña? No me vale, vuelvo a repetir. ¿Está en la ceja? No me vale, vuelvo a repetir. Ahí depende si el modelo está aguantando, si es un posado o es un semi posado, porque si es un robado, no vas a poder hacer otra foto igual, porque se te va a pirar el sujeto, porque no se va a dar cuenta, ¿vale? Entonces, esa sería un poco mi dinámica. No existe una cosa milagrosa, porque también tienes que tener calibrado bien bien las dioptrías para ver bien el enfoque, hay correctamente, y hay gente que enfoca manualmente porque se lo ve más nítido. No sé, yo enfoco automático, el punto central al centro, el foco al centro, y si el sujeto tiene el ojo en un lado, se lo muevo, el punto de enfoque, lo muevo al ojo, ¿vale? Con Olympus, que tiene una opción que enfoca al ojo, prioridad al ojo, también es que no tengo ni un objetivo 1.4, entonces, sí me lo hace, pero no sé yo, tengo, los objetivos que tengo son 2.8, y en principio no suele fallar mucho, alguna vez sí que falla, alguna cosilla, pero yo creo que también el sujeto se mueve mucho, entonces, bueno, ahí depende, casi, casi. Vale, ¿qué más cositas os quería comentar? Estoy preparando temas para el canal, porque luego en verano me escaparé de vacaciones, de viaje fotográfico y de trabajo, y dejaré vídeos subidos al canal, entonces, por favor, dejarme sugerencias para vídeos, porque, pero intentar dar un giro que no sea, a menos que queráis saber mi opinión sobre un tema, pero que no sea, ¿cuál es la mejor cámara de no sé qué? O, ¿quién te cae mejor? Porque se lo están dando muchísimos youtubers que yo ahí, bueno, no me meto, si te gusta hacer ese contenido, perfecto, pero es que volver a subir lo mismo, lo mismo que ha explicado otro, que te explique la profundidad de campo, con lo bien que lo explica Joan Vendrell, o que te explique, yo que sé, una review de un objetivo, con lo bien que lo ha hecho Julian Malinov, o David López, o no sé qué, o que te explique, entonces, si queréis saber mi opinión, vale, guay, pues, porque en este caso, tú que tienes experiencia en tal, pues, estaría guay, pero, cosas tan generales, darle una vuelta a la cabeza, seguro que tenéis un montón de dudas, yo había pensado, es que os parece, sobre temas de vídeo de canal, hacer uno de, ¿qué tengo en la mochila 2018? Porque mi equipo ha cambiado, desde el que hice, creo que fue 2016, o 2017, entonces, hacer un especial de, ¿qué tengo en la mochila? Que es un clásico, herramientas que todo fotógrafo, tiene que llevar en la mochila, cosa que no he visto casi nadie, como puede ser el filtro, o sea, el alcohol isopropílico, para limpiar el sensor, o la cámara, mejor dicho, como puede ser, el mando, disparador, como puede ser una serie de pilas, para las herramientas, como puede ser, las funditas del, bueno, ya os contaré, porque me parece interesante, yo, como ya sabéis, tengo un montón de mochilas, y tengo todo duplicado, en las mochilas, tengo todo, para cuando coger una mochila, y me meto no sé qué, y me meto no sé cuánto, siempre tengo la tarjeta extra, tengo un montón de cosas, entonces, creo que es interesante, poner lo que yo suelo llevar, siempre la mochila, y así me pasa, lo que dicen, joder, el MacGyver, ¿cómo ya vas? ¿Tienes de todo? Hostia, es que si no lo tienes, no haces la sesión, imaginamos que se os rompe, yo que sé, algo, y necesitáis un, un mosquetón, o un hilo, o un, no sé, yo os contaré un poco eso, también, lo de, porque todo el mundo hace, cuando gotizos comuniones, hablar un poco de gotizos comuniones, el tema de la mochila de precios, y demás, el, cómo enfocar bien, bien al ojo, con cinco trucos, lo que os he contado yo ahora un poco, pero, un poquito más avanzado, y la verdad, tengo más material ahí grabado de cosas, pero no hay cosas que no me convencen mucho, no sé si sacarlo, quería sacar uno de, de sketches, de gags súper buenos de fotografía, pero hace poco, Fotolaris subió uno, gran canal, y le, y le, bueno, le pusieron a parir, porque hablaba, hacía la típica coña, el fotógrafo viejuno, o sea, viejuno clásico, el fotógrafo no sé qué, tal, y bueno, no le gustó nada, y no es porque no lo haga, porque no le gusta a la gente, sino porque tengo, los audio por un lado, el vídeo por otro, se me perdió la, la escaleta con todos los, este va con este trozo, este tal, entonces lo tengo un poco laborioso, pero bueno, dejarme, contarme a ver qué os interesaría, ¿vale? Sigo con las preguntas, venga, pum, 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 rapidito, que respondemos, ¿qué gran angular recomiendas para una Nikon D3200, que no sea cámara? Que no sea cara, perdón, que no sea cámara no, que no sea cara, pues como cualquier otra APS-C, siempre recomiendo el 1116 de Tokina, muy buen objetivo, muy buen precio, y vamos, adelante, yo sé, sí que me gustaría, y eso me ha dicho José Gabriel Osman Moreno, vale, Francisco Temprano, Sony 7.2, dice que puedes poner cualquier objetivo en su cámara, hombre, por poder poner con un adaptador, vamos, yo no he visto ningún adaptador de Nikon, supongo que lo habrá, yo lo he visto de Canon, lo he visto de Sigma, pero no, no sé, no me meto porque en principio no sabría decirte, José Manuel Prado Prado, si tuvieras que elegir dos objetivos entre un 35 milímetros APS-C y un 70-300, y el pisapapeles para irte de viaje por Europa, visitando tres capitales, París, Praga, Budapest, ¿cuáles te llevarías? Uf, uf, entiendo que te irás en verano, pues, es que depende de qué foto vas a hacer, yo entiendo que vas a hacer ciudad, y para hacer ciudad, es que está complicado, es que depende, yo por ejemplo el 70-300 no lo usaría, no uso hoteles, porque no saco detalles a ese nivel, y porque no me llaman tanto usar el tele, entonces, en ciudad hay mucha gente que lleva un tele, para sacar detalles, a mí no me gusta, la verdad, entonces, yo prefería un 18-55, por el hecho de que tengo un bastante angular, para ciertos interiores, si vas a París, Notre Dame, ¿cómo lo vas a hacer con 35 milímetros? Es un 50, es una locura, pero, pero claro, el 35 milímetros es 1.8, es mucho mejor, uf, de aquí me brillarías, a ver, a nivel, ya no sé lo que harías tú, pero si yo lo tuviera que hacer, sabiendo cómo soy yo, para fotografía en París, para Praga y Budapest, me iría con el 18-55 y el 70-300, porque yo tiro mucho de angular, últimamente estoy súper angulado, con el 35 son 50, y hay mucho, en Praga hay muchísimos interiores, entonces, no vas a hacer tanto paisaje, vas a hacer si acaso callejero, pero es que para callejero, a menos que hagas nocturno, con el 18-55 tienes de sobra, o sea, no tienes que difuminar ningún fondo, así de forma muy agresiva, en plan 1.8, no sé, yo me quedaría con eso, ¿vale? A pesar de que yo soy de los que siempre llevo fijos, si tú me dijeras que tuvieras un 35 full frame, sí, iría por el 35, pero un 50 para ciudad, no me gusta, para retrato sí, pero para ciudad no me convence, vale, más cositas, por favor, a Mauri, por favor, ¿puedes siempre añadir subtítulos a los vídeos? YouTube te lo usa automáticamente, pero suele fallar, pues me gustaría, la verdad, pero es mucho, mucho curro, la verdad, es que lo he visto otros compañeros que lo hacen, y al final, ellos tienen un texto escrito, yo generalmente tengo unas ideas, pero me gusta más que me nazca, entonces, yo tendría que reescribir todo lo que voy diciendo, y ya me lleva tiempo, los vídeos de YouTube, porque últimamente, o sea, no, no lo leo de un papel, y últimamente apenas tengo tiempo, entonces, también es cierto que YouTube, me ha castigado estos últimos meses, por subir pocos vídeos, y llevo con 70, con 27.000 suscriptores, o 26.000, casi dos meses, o sea, se hace pesadísimo, antes subía 2.000 al mes, y ahora estoy subiendo 500 al mes, el mes que los subo, o sea, me ha castigado sin recomendación, en el lateral, cuando estáis viendo vídeos, apenas me recomienda, o sea, está entrando un montón de gente, anda, nunca había visto este canal, mucha gente está entrando así, porque está entrando, pues, de casualidad, de foros, entonces, joder, me da rabia que YouTube me castigue tanto, y luego me lo tenga que currar tanto, para estar posicionado, porque eso también te ayuda a posicionar, entonces, si tuviera un poquito más de tiempo, o un, o un becario al que no pagar, como se suele hacer aquí en España, por desgracia, pues, lo haría, pero sí que me gustaría, porque abres un montón de posibilidades, hay gente que le gustaría, sobre todo los de reviews, y demás, entonces, bueno, me lo planteo, pero de momento, ando súper, súper liadete, es una pena, pero bueno, es lo que hay, Alexi Rodríguez, me dice, el domingo iré a trabajar, a unos 15 por primera vez, ¿vale? Pero, como asistente videográfico, ¿qué consejo me puedes dar, para no cometer errores, como asistente videográfico? A un 15, aquí en España, no se tiene esa tradición, pero vamos, en América sí, que cuando se haga los 15 años, pues, la persona, generalmente, no sé por qué se suele hacer más con mujeres que con hombres, con niñas, más que con niños, hacen como una fiesta, celebración, con vestidos y tal, y patatín, y patatín, y patatín, a ver, yo en foto te podría recomendar alguna cosa, pero realmente, lo que te diría es que intentaras hacer antes experiencia, quiere decirse, y más como videógrafo, que vas con enfoque manual, no vas a ir con enfoque automático, ni de coña, o por menos plantearte lo que vas a ir con enfoque manual, enfoque automático, además de meter ruido al vídeo, que no sé si luego usarás el audio del vídeo, ¿no? Pero es horrible, vas a tirones, vas a enfocar manualmente, y eso significa que ponte ejercicios en casa, pon una persona andando hacia adelante, y tú intentas grabarla de forma estable, mientras que tú estás quieto, otras, mientras que tú haces un paneo, moviéndote un lado a otro, o sea, yo te recomendaría que fueras preparado, que no vayas sobre todo con el tema del foco, no vayas con, bueno, voy a ver qué tal, o bueno, me echo dos, a ver qué tal, o yo como hago fotos, a lo mejor como vídeo, también hago bien, se puede improvisar, pero siempre con una buena base de formación, entonces intenta con ello, Iria Rodríguez, gran ángulo abarato, 11.16 de Toquina, para PSC, yo creo que hoy va a ser la frase, este me ha dicho durante la noche, vale, respondo, nos quedan 5 minutillos, que tengo que cenar, y mañana tengo one to one con María, que vamos a hablar, vamos a trabajar en estudio, iluminación, ya sabéis, si os queréis animar, si os véis de aquí de Madrid, hago cursos one to one, uno a uno, o de dos personas, o de tres, clases de fotografía, de retrato, de edición, estamos en la escuela dándolo todo este año, este año hemos sido, bueno, sumándolo a este trimestre, vamos a llegar a los 200 alumnos, en tres trimestres, alucinante, o sea, yo estoy encantadísimo, la verdad, y también hago cursos online, el que se quiera animar, one to one, por Skype, por Handouts, por lo que queráis, o sea, más información, no me quiero enrollar, no me gusta, hay mucha gente que me dice, pamea más, comparte más el contenido, comparte más no sé qué, bueno, si tú te interesa trabajar conmigo, te interesa aprender de mí, seguro que te vas a mover, a mí leo valor más la iniciativa, que la gente, vamos, me aporta mucho más, que la gente que está en casa, esperando que se lo hayan todo hecho, hay que moverse, vale, seguimos, me dice Manuel Gómez, gracias, el ISO me echa para atrás, me gustaría un admiral para viaje, y como cuerpo de emergencia, un segundo cuerpo, por si no me quedo sin cámara, a ver, el segundo cuerpo, siempre se suele coger de la misma cámara, de la misma marca, perdón, ¿por qué? Porque de esta forma, si falla la cámara, tienes los objetivos, se los pones y ya está, de la otra forma tienes que llevar, cámara y objetivo, cámara y objetivo, o sea, tienes que estar duplicando el equipo, y como sea una PSC, va a pesar el doble, y para una boda, o para un evento en concreto, bueno, pero para un viaje, si vas a estar seis horas andando, es una locura llevar dos cámaras, a todo esto, yo me llevo a llevar dos cámaras, a Arizona este verano, a cubrir el Burning Man, y a hacer la fotografía de todos los cañones, de todo eso, pero en mi caso, es porque yo considero, o no estoy preparado para hacer con Olympus, fotografías de estrellas, se me quedan un poco cortas, el tema del ruido, como te pasa a ti, y me llevo a las 750 de Nikon, que es un bicharraco, para el resto, la Olympus que es ligerita, y voy del día, y perfecto, para la noche, para atardeceres, para rango dinámico amplio, me paso a Nikon, ¿vale? En mi caso, me llevo las dos, también vamos a, me voy en un, en un, una picape enorme, y voy a llevar todo el equipaje allí, y bueno, un poco de batalla, entonces no hay problema. Entonces, me dices que como segundo cuerpo, pues, yo te recomendaría la misma marca, ¿vale? Más que, y cambiarte de marca. Juan solo escribe, dice, hola, Teseo, gracias por todos los vídeos, que siempre ayudan mucho, muchas gracias, la verdad que, te echo una mano, y que te digan, oye, me han encantado, siempre aporta, bastante, a, a seguir haciendo más material. Estoy empezando a usar un 50 milímetros, y lo uso en 2.2, pero estoy mal de enfoque, mal con el enfoque. ¿Qué crees que estoy haciendo mal? Pues justo, lo he explicado, yo supongo que lo habrás visto el vídeo, ¿vale? Como voy un poquito retrasado respondiendo, si no, echa luego el vídeo para atrás, en cuanto acabe este directo, y te lo explico, ¿vale? Para no repetirme mucho más. Creo que me dejo alguna pregunta, por aquí, temas del directo, no, en principio, poco más. Vale, luego haré un pequeño resumen, ¿vale? Vale, Salvador Morales, buenas noches, un saludo, buenas, Salvador. Venga, vete a cenar. ¿Por qué eres tan guapo? Sí, guapísimo. Ya veis, estoy, que me salgo, yo vago para modelo. Una cosa que me dicen los alumnos es, joder, macho, qué bien posas. Digo, no poso bien, pero pasa que sé cómo hay que colocarse el modelo, porque lo mejor para transmitir al modelo cómo colocarse, es saber un poco, por lo menos girarte, posicionar el cuerpo, la cara, entonces, ayuda bastante. Y Gerard, dice, hey, tío, te descubrí hace solo un mes y me he visto muchos vídeos tuyos ya, me encanta, muchas gracias, Gerardo. Juan Romero, soy Julia, no Julia. Ah, por cierto, voy de espectador nada más. Vale, muchas gracias. Perdona. Chío Márquez, me dice, ¿qué opinas de la Nikon de 3400? Saludos desde México. Cuando me decís cosas tan generales, la verdad, no sé qué responderos qué opino respecto a qué. O sea, calidad de precio es una cámara de gama media baja que cumple su cometido. Si la vas a comprar de primera mano, está un poquito cara. Si la vas a, respecto al resto de 3000, que son relativamente parecidas. Si te interesa el Wi-Fi, adelante, si no, no la cogería. Pero necesito ser una referencia, ¿vale? Paul Díaz, ¿qué objetivo me recomiendas? Relación calidad-precio. Hay que saber qué presupuesto tienes tú. En este caso, uf, como un telebarato, el 70-300 de Tanron, clásico, clásico ro. Si no, me iría por algo mejor, que eso es un poco basurilla, pero calidad-precio está muy bien. Chavo Márquez me dice, ¿qué editor nos recomienda? Premiere, para vídeos, genial, para foto, Lightroom o Photoshop. Son los que uso yo. Está Capture One, que todavía no termina de cuajar, mucha gente lo usa, pero está ahí todavía. Están, ¿cómo se llaman los otros? Bueno, hay varios más de estos de procesado y, bueno, están ahí, ahí. A destacar, ¿vale? No digo que no sean buenos, ni mucho menos. Luis Mivalero, ¿qué hay que fijarse a la hora de comprar un objetivo de segunda mano para que no te tanguen? Pues, muy buena pregunta y la tienes como respuesta en uno de los vídeos que tengo en el canal sobre comprar material de segunda mano. La clave es que, primero, que no sea material robado, chequea el número de serie. Yo siempre lo intento chequear con numeraciones que hay de estas de internet. Hay una página para ver si hay material robado o no es robado y demás viene bien. Y luego, segundo, pues, from focus, back focus, por si acaso le ando a un golpe y por dentro se ha movido. Bueno, hay un montón de posibilidades más. Echad un chequeo al vídeo. Buenas, ¿por qué no te gustan los objetivos? Soy quinto. Soy quinto, perdón. Me encantan. De hecho, siempre digo que es el mejor y el peor objetivo. Es el peor objetivo porque cualquier otro va a estar más nítido que él, pero es el mejor porque es el único que tienes para empezar. A mí me parece un objetivo súper todoterreno, 18 milímetros. Casi ninguno te da esa posibilidad de bajar tanto en la PSC. 18-55. Yo creo que es el básico. Lo único que hay que tener también referencia es que en cuanto tengas algo mejor, o sea, algo mejor, cualquier otro objetivo va a ser más nítido y luego ya luminoso depende de la óptica, pero generalmente va a ser más nítido. Pero es un objetivo bastante bueno. Buenas, Hugo, ¿cómo andamos? Pregunta. Me dice por aquí, teniendo un 70-300 VR de Nikon, paso a un 80-400 VR para mejorarlo o me quedo en un tarrón 70-200 con duplicadores. No, yo me iría, yo me iría al 80-400. Puede ser que, es que el duplicador, depende de qué duplicador pongas, pero es que los duplicadores no me convencen. Yo los compis que lo usan, por uno o por cuatro vale, pero por dos se te quedan súper cortos. O sea, perdón, degradan mucho, no están nítidos, pierden mucha luz. Yo me iría por un 80-400, que con 400, tiene más que de sobra, si esa, no recuerdo si eras full frame o APS-C, pero si eres APS-C tienes zoom de sobra y me quedaría encima VR. O sea, con VR te da la vida. O sea, yo con el estabilizador, o sea, con el duplicador no vas a tener el VR. No sé, yo me quedaría con el 80-400. También habrá que ver la review de, porque yo el 80-400 no lo conozco, ¿vale? Habrá que ver la comparativa de nitidez. Vale. Tipos de enfoque en Nikon, grupo 3D, auto o simple. Depende de la foto que vayas a hacer. Si es una foto donde el sujeto lo tienes claro, un punto. Si es un sujeto que está en movimiento, lo pondría en 3D, si es movimiento aberrático por toda la imagen. Si son varios sujetos en movimiento, ahí ya dependerá de cuál es el que tiene prioridad frente a la fotografía. Depende. Generalmente, es el sujeto que esté más cerca. Generalmente, a menos que es una bandada, que vas al centro para dar el punto de atención, mientras que el resto da ropa para hacer un enmarque natural con los objetos difuminados o los patos difuminados que tengas alrededor. Eso sería el resumen. En plan rápido, ¿vale? Te lo he lanzado así un poco metralleta, pero más o menos sería esa la idea. Ramgón dice, ahora que hablas de alcohol isopropílico, ¿haces mezcla con agua destilado o utilizas sin mezclar puro para limpiar objetivos? Yo lo uso puro, ¿vale? Porque, pero ojo, no lo tiro directo. Yo hago así el aire y las partículas que caen embadurnan el pañito o lo que sea y lo paso. Entonces, no hay problema. ¿Qué tipos de enfoque para hacer vídeo? Para vídeo, manual, manual y manual. Y creo que manual. Es el mejor enfoque porque es más complicado, pero eso es el que te da toda la besatividad. Automático es una locura. Doc Tops. Hombre, Doc Tops por aquí. Madre mía. Bueno, estamos de regreso. Suscribíos a este nuevo canal. Anda, yo te voy a dar perdido. Yo me sigo por ahí desde hace bastante tiempo. No sé si has entrado para hacer spam o porque me sigues. Oye, yo encantado. Paul Díaz, ¿objetivos baratos? Es que barato. El otro día me decía un alumno, joder, me han ofrecido un objetivo súper rebajado, tal, se me queda en 1.200. Era un, era, ¿cuál era? Creo que era un 24-70 de Canon, que está a 2.000 y pico. Y claro, toda la gente, hola, pero eso es súper caro. Digo, no, si es una rebajaza. Está de puta madre, pero claro, caro y barato depende de cada uno. Y depende de para qué. Tenemos que especificar, chicos. Hay que, no se puede dar todo con cuchara. Decidme qué queréis y yo lo veo. Dice, chao, Márquez, yo quiero un curso contigo. Pues ya sabéis, si eres de Madrid, vente para acá. Si es online o si vives fuera de Madrid o de España, escribime un email, te paso tarifas para que veas un poquito y hago seguimiento de todo el trabajo. Hago marketing personal a nivel fotográfico, corrección de fotografías. Hay gente que viene y dice, oye, ¿cómo mejor era esta foto? Bueno, hacemos una pequeña tarifa plana y ella me va mandando fotos, yo te voy diciendo cómo corregirlas o si quieres te digo cómo editar, cómo las editaría yo para mejorarlas, ¿vale? Y si aún así eres del extranjero y quieres que me acerque a dar un curso allí, organizate con una asociación, con un ayuntamiento, con una comunidad de fotografía o con alguien así que pueda gestionarlo, todos los trámites y yo me voy para allá encantado, vamos, en cuanto se paguen los, así que luego al final son super baratos, son gastos y un extra por las horas de formación. ¿Preguntas de vídeo también? Sí, también de vídeo. Ninguno me está preguntando, ninguno me ha dicho, oye, para un vídeo de YouTube intenta hablar de no sé qué, me vendría genial, de verdad, decirme qué temas os gustaría trabajar. Vale, cierro el chiringuito que no me preguntéis para que, si no, no voy a dar tiempo de ir a cenar. Por aquí, ¿qué tal va la Nikon de 5100? Para empezar, boda, bautizos y demás. Pues depende de la cámara que tengas, a ver, 5100 no está mal, lo único que tienes es poco rango dinámico respecto al resto de cámaras y al ser APS-C, pues depende de la boda, pues si son situaciones que hay poca luz, puede dar un poquito de ruido, pero en condiciones buenas es buena, o sea, no está mal. Hola, tesío, ¿qué opinas? Eso me ha dicho Francisco Pacheco, perdonad. Serje Alvarado, me dice, ¿qué opinas del uso del objetivo todoterreno? ¿Lo recomiendas para diario? Yo trabajaba al principio con todoterreno y la verdad que va guay, pero no son tan nítidos como un fijo, a menos que sueltes el dinero. Entonces, ¿tú estás feliz con todo el terreno? ¿Necesitas realmente un fijo? ¿Has probado un fijo y necesitas esa nitidez? A mí me pasa, por ejemplo, que los objetivos de Sigma Art son súper nítidos, súper nítidos, pero tengo un amor odio porque son súper grandes. Mi 50 milímetros es así y el de Sigma es así y pesa 3 veces más que mi fijo, 50 milímetros, 1.4, pero son mucho más nítidos. Entonces, para viajes no me lo compro, por lo cual no me lo compro, pero siempre estoy viendo la dinamitidez que tiene, fíjate, es que se ve hasta el último coro. Pero al final es un poco lo que tú busques. Entonces, tú usa tu todo terreno, se te queda corto o de nitidez, pásate un fijo, pero en principio todo terreno, al final hay que disfrutar porque no es a nivel profesional. O sea, y siendo a nivel profesional, igual. Tú con el todo terreno estás a gusto, no te necesitas pagar, no te necesitas comprarte más. Y si ves que necesitas algo más, como digo, cuando lo necesites 10 veces, haces la compra. Que te dejen equipo, si tienes algún amigo, intenta probar siempre. Buenas, Agustín, por aquí me saludan. Dice, Assange XZ22, Sony A7 III, VS R3. Yo me quedo con la A7 III porque es más barata y me da igual tanto megapíxel. Yo en principio no voy a disparar, no necesito tanto megapíxel, pero para eso necesitas un megaordenador que hace unos meses me lo compré y va genial. Pero no, no me hace falta tanto megapíxel, la verdad. A menos que luego hagas unos recortes extremos o trabajes para editoriales que quieran imprimir en tamaños enormes. Lo del número de serie es muy importante. Dice Kimi Raikkonen. Sí, la verdad es que sí. Hay que estar súper atento porque, como digo, luego a mí además yo muchas veces compro lotes de objetivos que, oye, si me... Y este me hace un descuento, sí y tal. Y luego a veces lo vendo por los alumnos o a precio que lo que me ha costado. Si muchas veces es que no gano nada. Si es más porque hay alumnos que van a algunas tiendas que le estiman, de verdad. O lo compran de primera mano y dices, es que te puedes haber gastado menos y este objetivo está nuevo y tal. Y yo no puedo vender material o ceder material que es robado, ni mucho menos. O sea, a mí no me gustaría que hicieran eso. Entonces, por eso miro el número de serie. Agustín Montoya me dice, ¿qué piensas de la Nikon D100? Me ofrecen una por 20 euros. Esa sería una pérdida. De esos 20 euros es un acierto. La D100 no la he usado nunca. Yo conozco la D200 y es un, pues es un dinosaurio convertido en cámara. Pero bueno, es que por 20 euros. La D100 no sé qué tal estará. A lo mejor tiene 100 megapíxeles o 10. Hombre, usarla, usarla, es la típica cámara que está guay limpiar el sensor con el chorro del agua así y hacer el GIF en plan, que la gente diga, está limpiando una cámara para hacer un poco la broma o para hacer alguna foto tal por 20 euros. Yo se la compraría. Vamos. ¿Me aconsejas una impresora fotográfica? Pienso en la Epson Ecotank 7700. No controlo impresora fotográfica. No te puedo recomendar. Creo que sale bastante caro la copia. O por lo menos yo cuando lo calculé en su día salía bastante caro. Es mejor ir a unos profesionales que te guardan un poquito más y ya está. Lo único que, bueno, lo bueno de trabajar con tu propia impresora es que si no tienes muy bien calibrado la pantalla o no tienes una pantalla al 99 RGB o cosas así, pues puedes ir haciendo la ñapa de comparar esto más claro, esto más oscuro e intentar calibrar la pantalla a base de tu impresora. Pero de tu impresora, como quieras luego imprimir a otros lados, ni loco. Dice por aquí Kimi Raikkonen, al 80-400, ni loco, es el mejor. Vale. Por aquí, opiniones. Francisco Pacheco, mensaje retirado, me aparecen tus mensajes como retirados. Venga, va, que vamos adelantando. Última ronda. ¿En qué ocasiones consideras conveniente respetar la regla de los 180 grados para garantizar una mejor cinemática? Cuando la foto, el desarrollo de la foto se describa de forma paralela, como es lógico, y el sujeto se apoya en un punto. Como si fuera como una regla de tercios súper ampliada. Si no, no hay, se apoya en un desarrollo pero te pierdes. Te pierdes, pasas la imagen. Pero si hay un punto donde apoyarte y tienes todo ese desarrollo, no sé, o a lo mejor alguno más cinematográfico donde, pero igual, de haber un sujeto principal que llama la atención y rellena con su mirada con el resto todo ese campo. ¿Todo terreno caro o fijo barato? Es que todo terreno caro estamos hablando de, puedo hablar, 24-72.8 estabilizado o un fijo barato. Hombre, pues todo terreno caro para viajes, bien, un fijo, es que todo lo que sea caro funciona muy bien. Vale, entonces yo me quedaría con todo terreno caro si hablamos de fijo barato. Si me dijeras todo terreno caro y fijo caro, mira, el fijo caro. Alex dice, por mi parte, un vídeo sobre la armonía del color no estaría mal. Yo tenía idea de sacar los entresijos de iluminación. Espero que te ayude. Vale, guay, de iluminación, el problema de iluminación, y tú ya lo sabes, que yo cuando me ocurra algún vídeo como los últimos que he estado explicando cómo hacer una sesión, tal, luego la gente no lo valora mucho y es una pena porque ahí es donde están los secretos de cómo has conseguido esto, cómo has conseguido otro. Luego viene la típica de, el flag, cómo se dispara, así, así, y es como, ya está todo inventado, si es que ya está todo dicho. Pero sí, me parece interesante y de armonía del color tengo por aquí alguna cosilla maja que me gustaría trabajar, pero la armonía del color es complicado porque tienes que mostrar muchas imágenes, pero sí, me parece guay. Chao, Marge, hace un mes te encontré, me gustaban mucho tus vídeos, encantado, muchísimas gracias. Iván Manzano me dice, buenas Teseo, ganas tenía de ver un directo tuyo, muchas gracias Iván, ya sabes, por aquí estamos. Sergi Alvarado dice, gracias por tu respuesta, gracias a ti. Jordi, yo digo tarde, buenas Jordi. Kimi dice, a ver, yo estoy estudiando desde hace poco y creo que tus vídeos son geniales, muchísimas gracias Kimi. Agustín, podrías hacer un vídeo hablando de cómo hacer fotos en HDR con bracketing en Lightroom. Yo creo que en HDR que tiene ya uno, Rubén, siempre lo digo mal, Rubén Gown, Hugo, Rubén, ahora lo conocéis seguro, más majo que las pesetas. Gustavo Pajares, cámara sobre todo, nocturna XT2 o Sony A7II o A7III. Hombre, pues nocturna de cabeza me voy a la Sony, vamos, sin pensarlo, he visto la respuesta que tienen respecto al ruido y me voy de cabeza. MrRibben1995 dice, una pregunta acerca de vídeo, la regla de... Ah, vale, vale, vídeo. Hace referencia a tirar doble obturación de frames, 25 FPS o montura 150. A ver, yo cuando trabajo el tema de vídeo respecto a... No sé si estás hablando del... ¿Cómo se llama? El cebrado, ¿no? El efecto este que hace chiqui, 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 la imagen, como digo yo. Ahí lo que estoy trabajando siempre es el doble de diafragma respecto a velocidad. Velocidad 100, diafragma 5, por ejemplo. Por eso trabaja bastante con el filtro ND regulable. Si no, no me suena. Yo de vídeo lo que he aprendido es un poco a cabezazos con YouTube y me manejo, pero no sabría si se llama esa regla así. Agustín, muchísimas gracias por responder, nada. Nazareno tal, me pone una interrogación, no te he leído, Nazareno. Isa Blador, dice muchísimas gracias entre todos los deseos y que corra ya que hay que cenar. Muy bien, he echado 15 minutillos más, he respondido a las preguntas, ya sabéis, un pequeño resumen, hemos hablado de todo, pero lo que quería destacar es el tema, como digo, si os queréis animar y queréis que me acerque a visitaros a Asturias, a Galicia, a Chile, a Panamá, mandadme un email, gestionamos, vamos a ver, como digo, después de verano me moveré bastante a nivel formación fuera de Madrid o eso quiero y yo creo que va a salir bien. Más cositas, recordar, antes de irme de vacaciones hay dos workshop estupendísimos, el siguiente que tengo, el de máscaras, ¿vale? anteriores geométricas que es finales de este mes aquí en Madrid en la sierra, espectacular, 6, 7 máscaras, 2 modelos, piel blanca, piel negra, va a ser alucinante y luego una edición súper chula que lo voy a dejar grabado en vídeo para mandarlo y por otro podéis verlo las cientos de veces que queráis y luego 232425 de julio Casa Rural Fotográfica, fotografías debajo del agua, fotografías de BDSM, fotografías de retrato clásico con flores, va a estar súper chulo. Así que nada más, me despido de vosotros, muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí conmigo acompañándome a la cena y a los que estéis viendo el vídeo después, igual, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima, un saludito, cortamos el directo hasta luego, chao.